¡Hola niñas y niñas! Bienvenidos al día de hoy. Espero que te encuentres muy pero muy bien ahí en casita junto a toda tu familia. Te recuerdo que soy la Tía L y hoy vamos a hablar de algo muy especial y es por eso que quiero que prestes mucha mucha atención por favor. Como ya sabemos que estamos en el mes de septiembre, mes muy importante ¿cierto? para nuestro país. Sí, sí, ¿por qué? Como ya sabes se celebra el cumpleaños de Chile, sí, este cumpleaños de Chile se celebra el 18 de septiembre. ¿Y por qué? Ya sabrás por qué te digo esto. Porque hoy vamos a hablar de algo muy importante que es de la primera junta nacional de gobierno que se realizó aquí en nuestro país Chile. ¿Qué será la primera junta nacional de gobierno? ¿Tú sabes? ¿No? ¿Sí? No te preocupes porque yo te voy a contar de qué se trata esta primera junta nacional de gobierno. Se trata de que hace muchos años atrás se reunieron muchas personas importantes en nuestro país para poder tomar una decisión muy pero muy importante. ¿Qué era? ¿Qué iba a pasar con nuestro país Chile? Ya vas a saber por qué. Ahora te cuento. Resulta que hace muchos años atrás nuestro país Chile era gobernado, era mandado y dominado por un rey. Sí, había un rey que mandaba a nuestro país Chile. Pero este rey no era de nuestro país. No, no, no. Este rey era de otro país de España, sí. Y su nombre era el rey Fernando VII. Él antes gobernaba aquí en nuestro país. Pero resulta que a este rey lo toman preso. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros los chilenos quedamos sin gobernación, ¿cierto? Sin tener a alguien que tomara decisiones por nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que aprovecharon estas personas importantes de nuestro país y tomaron algunas decisiones. Y dijeron, ¿qué podríamos hacer si ahora ya este rey no puede tomar decisiones por nosotros? Está preso. Entonces, vamos a convocar un cabildo. ¿Qué es lo que es un cabildo? El cabildo es cuando se reúnen muchas personas importantes en nuestro país, ¿cierto? Sí, ahora ya lo sabes. Y estas personas importantes dijeron, pero tenemos que llamar a muchas personas de diferentes lugares de nuestro país. Y se reunieron. Y dijeron que iban a votar para tomar una decisión muy importante que iba a pasar con nuestro país. ¿Ya? Y en estas votaciones es donde se elige a un presidente de este cabildo, que su nombre era Mateo de Toro y Zambrano. Y también se eligió a un vicepresidente, que su nombre es, pero no tan solo el nombre, por favor, presta atención, porque él era un obispo de Santiago y se llamaba José Antonio Martínez de Aldunate. Sí, y además, no solamente se eligieron al presidente y al vicepresidente, sino que también se eligieron a cinco vocales. Y no tan solamente vocales, sino que también a dos secretarios. Y desde ese día que esto ocurrió, un 18 de septiembre del año 1810, es que nuestro país Chile puede contar con un presidente propio que toma decisiones por todos nosotros los chilenos y ya no dependemos de un rey ni de otras personas que no pertenecen a nuestro país. Y es por eso que todos los 18 de septiembre celebramos el cumpleaños de nuestro Chile. ¡Sí! ¿Ves? ¡Qué interesante! Muy, muy interesante. Y ahora, que yo sé que estuviste muy, pero muy atento, te voy a hacer algunas preguntas. Presta atención, por favor. ¿Qué era la primera junta nacional de gobierno? ¡Muy bien! Es cuando se reunieron muchas personas importantes para tomar decisiones de nuestro país Chile. ¡Súper bien! Y, a ver, ¿en qué año ocurrió esto? ¡En 1810! ¡Súper bien! ¡Excelente! ¿Y cómo se llamaba el presidente de este capítulo? ¿Lo recuerdas? Elegido Mateo de Toro y Zambrano. ¡Súper bien! ¿Y el vicepresidente? ¿Cómo se llamaba? El obispo de Santiago José Antonio Martínez de Aldunate. ¡Súper bien! Y ahora, ¿cuántos vocales se eligieron? ¡Cinco! ¡Súper, súper bien! ¿Y cuántos secretarios fueron elegidos? ¿Dos? ¡Súper, súper bien! ¡Guau! ¡Qué atento estabas! ¡Súper, súper bien! Entonces, como estabas tan atento, ahora te voy a dejar un desafío. ¡Sí! Vas a ir a tu cuadernillo pedagógico y vas a buscar la página número 20. ¿Qué vas a hacer ahí en esa página? Vas a identificar al presidente de este capítulo, ya a Mateo de Toro y Zambrano y también a su vicepresidente, ya al obispo de Santiago, José Antonio Martínez de Aldunate. Ya, y lo vas a colorear muy, pero muy bien. Y por supuesto, le vas a pedir a tu familia que le coloque ahí el nombre a cada uno de ellos correspondiente y también vas a colorear a los cinco vocales que fueron elegidos y también a los dos secretarios. Una vez que tu actividad esté lista, tú le vas a sacar una fotito con el ayuda de tu familia y la vas a subir a Papi Nota, ya para que nosotras las tías podamos ver cómo te quedó tu actividad. Y te mando, por supuesto, un beso grande, grande. Cuídate del coronavirus. Nosotros no somos capaces de ver qué tan cerca tenemos el virus. Es por eso que siempre debemos lavar nuestras manos con agua y jabón y usar alcohol gel. En todo momento debemos usar nuestra mascarilla y mantener la distancia física entre personas que no viven en nuestro hogar. De esta manera, entre todos, eliminaremos el virus.